Un trigo grupo de cubanos que defiende la libertad y la democracia del pueblo de Cuba desde acá de la República de México para a través de este toque de cazuela llevarle un mensaje a todos los prisioneros políticos y de conciencia y mostrar nuestra solidaridad con todo lo que están sufriendo bajo el decreto ley 370 también nuestra solidaridad con los periodistas independientes y nuestro repudio eterno con la dictadura militar de los hermanos Castro y del puesto a dedo de Acanel decirle no solamente a Cuba sino al mundo para que haya solidaridad con lo que están sufriendo dentro de las prisiones de Cuba y también para que muestran su repudio con la tiranía que una vez más está llevando una política represiva en contra de lo que se manifiestan pacíficamente en la calle de la República también nuestra solidaridad y apoyo para la dama de Blanco, para Berta Fernández, para Ángel Moya Cota para José Díaz Silva, para José Daniel Ferrer García que recientemente acabó de salir de la prisión es decir, nuestra solidaridad para todos los grupos de derechos humanos para la Unión Patriótica de Cuba, para la Alianza Democrática Oriental para el Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo y para el pueblo de Cuba que hoy está sufriendo la carencia, la escasez por un régimen indolente y dictatorial que no le interesa en secretar la República de Cuba para ello mantenerse en el poder así que si alguien va a decir algo más esto como decimos es un apoyo para la libertad de todos los presos políticos que hoy están en las mazmorras catristas por culpa de un sistema de magomio decimos todo a viva voz para que el mundo entero lo sepa este es un toque de rebeldía, este es un toque a favor de la libertad de nuestros presos políticos es un toque a favor de la libertad del pueblo de Cuba juntémonos todos, empecemos caballeros ¡Abajo! 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 ¡Viva, viva, viva!